Que nos sentimos muy cómodos creo en los primeros tiempos y cuando las cosas creo que nos están saliendo muy bien y somos superiores a los equipos creo que nos relajamos de más y bueno después se terminan complicando los partidos pero bueno esta semana lo hablamos y esperemos que no pase porque sabemos que si bajamos el ritmo y eso el rival se agranda y también si nos pasa en Liguilla podemos quedar afuera. Creo que el partido del viernes va a ser especial para mí por todo lo que viví en Puebla y bueno volver a Coctempo va a ser algo muy lindo. Creo que estoy en una liga privilegiada, la verdad que esta es una liga hermosa con jugadores excepcionales en todas las posiciones pero bueno creo que de a poquito voy mejorando día a día para poder emigrar al fútbol europeo que es mi sueño pero ahora estoy muy tranquilo hace poco llegué a Toluca y creo que tengo mucho también para dar acá. Si ven equipos yo creo que vienen más abajo que nosotros no pero sabemos que son partidos muy complicados dos afuera, dos en casa que bueno creo que tenemos que sumar la mayoría de puntos para poder terminar segundo que es nuestro objetivo y bueno y también seguir jugando de la manera que venimos jugando en los primeros tiempos y corregir lo que venimos haciendo en los segundos. Se nos han escapado puntos muy importantes que hoy creo que estuviéramos con más puntos y en otra posición pero creo que está todo muy cerrado y sabemos que bueno el partido del viernes como los otros también van a ser muy exigentes, muy duros y bueno si queremos estar creo que como hasta ahora en los primeros puestos creo que tenemos que mejorar muchas cosas y seguir haciendo lo que venimos haciendo bien. ¡Suscríbete al canal!